Soldados del Batallón de Desminado Humanitario Nº 3 lograron la destrucción de una mina antipersonal en jurisdicción del municipio de Samaná, Caldas. El artefacto explosivo que estaba en un contenedor de PVC y que tenía un mecanismo de activación por presión fue hallado en el área rural de la vereda La Quiebra del Abejorro, que actualmente es intervenida con desminado humanitario. En lo que va corrido del año, los desminadores han destruido 27 minas antipersonal y dos artefactos explosivos improvisados en esta parte del oriente de Caldas. Hay que destacar que la seguridad para ejercer esta labor es garantizada por tropas del Batallón de Infantería Nº 22 Batalla de Ayacucho, que continúan respondiendo de manera integral a la población civil, cumpliendo con la importante misión de salvaguardar la seguridad y la vida de las personas que habitan en estos municipios, que en otrora fueron fuertemente golpeados por la violencia.